vamos a ocupar dentro del mercado aquí ya las parnicerías mira aquí les voy a mostrar ahorita un poco aquí aquí del jardín de arriba está la presidencia municipal que aquí amanece como amanece al medio del día está bien caliente está bien caliente le cae el clima como lo reciente tengo un día aquí no puedo hablar y en ronco pero es por lo mismo me gusta de la garganta baile aquí sábado y domingo aquí esta es la presidencia esta es la presidencia municipal aquí en tu trasombra miren este árbol que bonito de adornar viene saliendo esta persona amarilla y es la presidencia municipal es temprano no hay mucha gente madrugue vamos a desayunar vamos acá para el mercado a ver que vayamos para desayunar algo bien le damos un menudito una birria aquí están unas carnitas pero vamos a ver aquí también venden pero hay más antojitos adentro del mercado miren miren cuánto a moto tenemos a moto que hay carros esta Ustedes están los mamés, pero ¿qué se llama? Los mamés Aquí ya va a empezar el mercado Aquí ya empieza a ver hay gente que van haciendo sus lavores hay gente que van a hacer su mandadito y es para acá más gente aquí les voy a mostrar un poquito de todo frutas y ahí está hay abajito una base de taxis hay pocos ocupados la gente madruga al mandado y pues les agarra lejecitos y pues aquí les agarra cerca el mercado o los taxis y ahorita pues vamos afuera los días en las tardes están todos la hilera ahí vamos mostrándoles lo que vamos a estar atravesando nuestro camino carne de apache vamos a buscar un cajero agarra agarrar con que de la avena para arriba están los baños públicos carpas carpas escados buscado vamos a buscar un cajero para dentro del mercado aquí ya las parnicerías vamos a preguntar ¿todavía? ¿todavía no? ¿todavía no? ¿todavía no? ándale pues no ya venía la virga pero ya son las once se acaba temprano ya ya no hay ya no hay por aquí está la visita de Guadalupe ya dentro del mercado ahí les voy a mostrar nada más una posadita aquí era el cine antes el cine que teníamos ya se convirtió en en casa de ropa se convirtió en hay de todos juguetes un poco de todo si quieren cine ahora nunca se convirtió en cine en la ropa las portadas de las películas se animaba uno no fallaba uno bueno cada ocho días al cine pero si no no fallaba uno no odio que todos los días pero cada ocho días si venía al cine pues era cuando también pasaban buenas películas los cines de semana porque entre semana estaba pura que no servía bueno pues digamos que vamos a buscar una casa de cambio para acá nos quedaba y y y y y y y y y toda la subida sacando un sabonete les digo que aqui hayan mas amortes que mi carro que donde quiera que me metes algo aqui esta la carros de caminos bueno gente ahi los dejo voy aqui mas arretadito ahi les sigo con otro vejito mas sigo mostrando cosas que nos vayan saliendo bien ahi